Bien, con un nuevo criterio, con un nuevo pensamiento, estamos ya por escuchar el análisis. Ayer en las redes sociales, voy a darle la introducción, póngame la música por favor. Ayer en las redes sociales se desató una locura en la noche, cuando se escuchó en los noticiarios. En video la gente lo vio, esa famosa frase, que deberíamos de retomar todos los salvadoreños, y deberíamos de sacarla a cada momento. Es una frase que no solo lo ha dicho este personaje, sino que la decimos todos nosotros. Cuando te incriminan algo, cuando te señalan algo, o cuando te quieren adjuntar algo, ¿cuál correo electrónico? Si yo, pasando iba... Yo no sé si esa frase es muy nuestra, ¿verdad, don Dado? Esa frase es muy nuestra. Aquí, en El Salvador, se inventó esa frase. Por ejemplo, el sillón pasando iba, no es que le ha puesto de moda el diputado que acaban de adoblar allí, que lo agarraron. Ese sillón pasando iba, acuérdese cuando salen los babosos que los agarran, y dicen, ¿no? Está enchuchado, está el policía a la par, y dicen, si yo pasando iba, lo ven con el cuete en la mano, es la policía lo ha detenido, y usted dice, si yo pasando iba, si yo pasando iba, quiere decir, yo no fui, si yo pasando iba. ¿De dónde viene esa, del pasando iba, don Dado? Si yo pasando iba, viene de aquella negación de un acto, de un hecho, que efectivamente nosotros hemos cometido. Pero la zafada olímpica que tiene el salvadoreño es, si yo pasando iba. Si te agarran hueviando, el vigilante en un centro comercial, si yo pasando iba. Cuando me pescaron o lo agarraron allí, si yo pasando iba. Si la cipota viene y te encara y te dice, amor, no me ha bajado la regla. Uno contesta con la frase, ¿ves? Si yo pasando iba. Cuando viene la cipota y te dice, te vi con otro, o con otra, andabas allí metida con otra cipota. Y uno descaradamente dice, no, si yo pasando iba. Pasando iba. Así como pasa Mauricio. Es que Mauricio es quizás el inventor de esa frase. Pero él pasa a la carrera, don Dado. Pasa a la carrera y dice, si yo pasando iba. Si te acusan de revoltoso, de agitador y te tiene la policía, ¿qué dices? Si yo pasando iba. Si esa babosada se quebró, usted va en un centro comercial. Entra a uno de esos almacenes grandes y reconocidos. En los cuales los vigilantes los siguen a uno. Esos almacenes en los cuales el vigilante anda detrás. Y lo anda taloneando cual ladrón. Y de repente usted pasa por la perfumería. Y al pasar por la perfumería, un perfume se cayó. Y se quebró. ¿Qué le toca decir a uno? Vuelve a ver y dice, ve. Si yo pasando iba. Si lo agarran con diez celulares diferentes. Y la policía lo presenta enfrente con el video con un montón de celulares. Y le preguntan, mire, ¿y usted y esos celulares de qué son? Y usted dice y contesta. Si yo pasando iba. Si lo sentenciaron en la sala de lo constitucional, usted dice. ¿Ve? Si yo pasando iba. Esa típica frase que nos hace huir de los problemas. Nos hace negar un hecho que es un hecho real. Si usted lo encuentran en una manifestación. Y de repente la humo lo agarra o lo agarra la policía. Y lo presentan en los medios de comunicación. Usted va a decir rápidamente. Ve, si yo pasando iba. A mí me han agarrado. De puro fall. Yo pasando iba. Si la mujer le dice a uno. Te vi saliendo del motel. Vi tu carro saliendo del motel. Entonces uno cínicamente contesta. Ve. Si yo pasando iba. Solo oíme. Que les amparon el gol. Y por su culpa les amparon el gol. Usted dice. Ve, chis. Ve. Si yo pasando iba. Si yo pasando iba. De repente usted choca. Se voló el alto. Y se pasó llevando otro carro. Llega a los medios de comunicación. Y como siempre le preguntan. ¿Qué chocó? No, ma. Aquí. Vas y el niño. Usted dice. Si solo pasando iba. ¿Qué chocó? ¿Qué chocó? Sí, efectivamente. Si yo pasando iba. Esa frase lo ayuda a uno a salir. De tanto problema en los cuales uno se mete. Si yo pasando iba. Es como la excusa de moda, ¿verdad? Es la excusa de moda. Ajá. Si la policía te tiene detenido con un patrulla adelante. Con un patrulla atrás. Llegan las cámaras. Y te pregunta el reportero. ¿Y aquí qué pasó? Nada. Yo qué sé. Si yo pasando iba. Si le encuentran a uno un arma de fuego. Sin registro. Lo llevan ante el juez. Y el juez le pregunta. ¿Usted es culpable? Y usted dice. ¿Ve? Si yo pasando iba. Es la típica. Se rompe el hocico usted en un bebedero. Arma tremendo. Bonche. Y disturbio. Llega la seguridad. Casi le da fuego. Lo tienen enchuchado. Casi le da fuego al restaurante o al bebedero. Tiró botella. La botella cayó en la cocina. Se quemó la cocina. Le rajó la cabeza a dos cristianos. Le pegó en el hocico a otro. Le quebró la botella en la cabeza a otro cristiano que estaba en otra mesa. Usted contesta rápidamente. Porque le pusieron las heladas. Y cuando a uno le ponen las heladas. ¿Qué le queda responder? Cuando llega el inspector de la policía. Porque a uno lo detiene primero la seguridad del hogar. Llega la policía y le pregunta. ¿Y vos qué andas haciendo aquí? Ah. Estás metido en problemas. Y la patada. ¿Y usted qué tiene que contestar? Ve. Si yo pasando iba. Aquí de fainan agarrado. Si yo pasando iba. Contesto como el diputado. Ese es el hashtag de moda en Twitter ahorita. Anoche fue tendencia. Casi llega tendencia mundial. Pero en El Salvador sí fue locura. La frase de moda. Cuando usted. Si tu jefe te hayan. Oiga bien. A usted su jefe lo encuentra clavado viendo porno. Y le preguntan. Salvador. ¿Y usted qué está haciendo? Si yo pasando iba. No es mía. No es mía. Este no es mía. Yo pasando iba. Y me gente. Ah. Sí. ¿Cómo no? Si de repente usted en el estadio le tiran un vaso de cerveza. Se rompe el hocico. Sube la humo. Y se hace el suizo. Y la humo lo agarra y lo encara. Y le dice vení para acá. Y lo agarra y lo pesca. Así como han pescado a Mauricio en varias cosas. Si no miren las fotos. Las fotos deambulan por las redes sociales. Ve. Si yo pasando iba. Si lo agarran a uno en una foto en Panamá. O en una foto en otro país. Con su voladito. Usted dice ve. Yo me metí a comprar allí. Si ahí yo estoy pasando iba. Ahí no hay nadie. Si a usted lo ven en un centro comercial con un cuero que no es su mujer. Usted tiene que decir rápidamente la frase. Si yo pasando iba. Contesto como el diputado. Si en el bolsón le encuentran un aspirómetro. Si en el bolsón le encuentran un cuchillo. Si en el bolsón le encuentran propaganda. En contra del gobierno. ¿Qué tiene que decir usted? Ah. Si yo pasando iba. Este no es mío. Si le encuentra el profesor en el colegio. O en la universidad. Lo encuentran con revistas pornográficas. Ve. Si yo pasando iba. Si usted ya está dentro de la Bartolina. Y siempre llegan los medios de comunicación. Preguntan. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Nada. Si yo pasando iba. Aquí nos han agarrado de choto. Caballero. ¿Y a usted por qué lo metieron en la Bartolina? A ver. Yo pasando iba. Preguntas. Preguntas. Respuestas. Lo encuentran con un chip de celular. Allá adentro en la Bartolina. Y dicen. Y lo tiraron. Y aquí además. Caminando iba yo. Pasando iba. Eso a ver de quién es. El análisis te siguió pasando iba. Tu novia está embarazada. Y aquella gran aflicción. Y te dice. Netillo. Netillo. Estoy embarazada. Netillo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bichis bello. Pasando iba. Salud pues. Sí. De repente. Usted pasa por un centro comercial. Y me gusta decirlo. Porque esto sucede a diario. En los centros comerciales. De repente usted pasa. Y no le ha sucedido que. Cuando usted camina. Sin querer desconecta. La pantalla LCD que está ahí. Y se apaga la babosada. ¿Ve? Uno vuelve a ver y así mire. ¿Ve? Si yo pasando iba. En el súper. Cuando usted con la carretilla va. Caminando. Dentro del súper. A cuantos de ustedes. No les ha pasado que van. Allí por donde están las aleas. Y sin querer. Con la esquina de la carreta. Uno bota. Un gran bote de jalea. Y se oye el. Pacate clash. Y uno dice. Puta. Le sale de aquí adentro. Y rápidamente dice. Llegan las. Las. ¿Cómo le dicen? Las displayers. Displayers. Edecanes. Las edecanes de allí. Las que cuidan el súper. ¿Y qué pasa? Y usted le hace así. Así mire. ¿Ve? Y yo pasando. Iba. Aquí se quebró. Estábamos. ¿A cuántos de ustedes. El cipote no les ha quebrado cosas en el súper? Y uno para quitarse el talegazo dice. Chis. Ve si yo pasando. Iba. Aquí quizás. No ponen bien las cosas. Uno le puede agregar. Al si yo pasando. Iba. Le puede agregar. Otra frase. Como por ejemplo. Ve chis. Si yo pasando. Iba. Esta voz. Está mal puesta. Estado. Y no tiene argumento para refutarse. No tiene argumento. Yo pasando. ¿Cómo él te prueban que no ibas pasando? Es cierto. A eso iba yo. Si yo pasando iba. Y en efecto. Usted. Pasando iba. ¿Quién le refuta lo contrario? El abogado del diablo. Mi huevos. Dick Tracy. No. Es una realidad. Es una verdadera realidad. Usted no es estático. Todo cuerpo viviente ejerce un movimiento. Un desplazamiento. De un punto cero a un punto. Más. De un negativo a un positivo. Un cuerpo totalmente en expansión. O sea que usted se mueve. Y efectivamente. Usted. Pasando. Iba. Cuando va a la caravana. Echa un cuete. La del presidente. Dice Mauricio. Ve. Si yo pasando iba. Apártense. Apártense gatos secos. Si yo pasando iba. De repente. Usted cierra la ventana de su casa rápido y fuerte. Porque viene la tormenta. Y sin querer. Una de las ventanas. Está mal puesta. Agarrada con la solaire. Y se viene para abajo. Y se trae ese chingue vidrio. Y tu nana te grita. Ajá Paola. Se quebraste ya. No. Si yo pasando iba. Y efectivamente usted. Desplazándose iba. Cual fantasma. Si yo pasando iba. Si te agarran con el pucho de copias. En la universidad. El profesor. Que se debe de decir. Ve. Y esto no es mío. Yo pasando iba. Si de repente te agarran. Las autoridades respectivas. Con la PAES. Resuelta. Feriándola. Haciendo billetillo. Y te tienen allí. Y caen los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación. Se prestan para que la frase. Salga al aire. Los mayores expositores. Los mayores transmisores. O emisores de la frase. Son los medios de comunicación. Son los medios de comunicación. Porque le dan la oportunidad. Al pueblo salvadoreño. De poder decir la frase. Si yo pasando iba. Te agarran con la PAES. Ve chisbe. Eso no es mío. Yo pasando iba. Y hasta levanta las manos. En señal de inocencia. Esa botada ahí estaba. De repente estás en tu casa. Vas caminando. Y se te cae un condón. Enfrente de tu mamá. Y vamos al cinismo del hombre. Volvés a ver y decís. Tu nana te dice. Salvador. ¿Y eso de qué es? No sé. Pasó pasando iba. Ahí está. Ahí está. Si yo pasando iba. Uno vuelve a ver extrañado así. Mira la hija. ¿Y por qué botaste eso? No. Yo no sé. Yo pasando iba. Ahí estaba. Chisbe. Yo pasando iba. ¿Cuántas veces abre uno la refrigeradora? Y se vienen de talegazo las botellas de abuelada. Las botellas con abuelada. Cuando uno la abre violentamente. Cuando se oye el talegazo. El crash. Se oye el grito de tu nana. ¿Qué hiciste? Cierra rápidamente la refrigeradora. No sé, mamá. Yo pasando iba. Ahí está. Yo pasando iba, mamá. Cuando abres la puerta rápidamente. Porque vienes de jugar fútbol. O vienes de la calle agitado. Vienes de pelear con tu novia. Lo único que haces al abrir la puerta. Porque vienes agilado. Un día vamos a estudiar esa palabra. Agilado. Vienes agilado. Abres la puerta. ¿Y a cuántos de ustedes no se les han caído los huevos que están puestos en el refri? Por abrir la puerta estrepitosamente. Se caen tres huevos. Dos caen al suelo. Y uno cae adentro de la olla de frijoles. Y se paseó usted en la olla de frijoles. O en la perolada de arroz que está abajo. O en la ensalada que tu nana ha hecho para darte de hartar. No la pone arriba. Porque si la pone arriba, más cerca del freezer, se quema la ensalada. O el aguacate vuelve café. Entonces lo ponemos abajo. Y ahí específicamente cayó uno de los huevos. Y se quebró. Entonces se oye el grito desesperado de tu nana. ¿Qué votaste vos? Ahí está. Ese es el grito de tu nana. Nada mamá, yo pasando IVA. Entonces uno contesta. Viene el grito de tu nana y se oye. ¿Qué votaste vos? Nada mamá, yo pasando IVA. Ahí se cayeron unos huevos. Ahí está. ¿Ves? Mamá, yo pasando IVA. Yo pasando IVA. Frase espectacular. Cuando de repente en el banco funciona la alarma. Y uno siempre bebe algo. Porque es chivella. Y entonces mi chivella yo pasando IVA. Hasta levanta las manos y encoge los hombros uno. Chivella. Yo pasando IVA. Hasta tengo un pendejo. ¿Te gustan los ojos que estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y de repente se oyen unos disparos. Se oyen los talos coetados al aire. Llega la policía. Y te dicen parate ahí vos. ¿Quién está disparando al aire? No sé, yo pasando IVA. Ahí está. Cuando viene el ahumo para adentro. O el GRP para adentro de las colonias. Uno se hace al lado y dice chivella. Hacete a un lado te dicen a uno. ¿Cómo es que le dice la policía a uno? Aparte, 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 aparte. Viene chivella. Y vos quizás te preguntan. ¿Y vos quizás? Yo pasando IVA. ¿Dónde vive tal? No sé, yo pasando IVA aquí. Ahí está, yo pasando IVA. ¿Yo no vivo aquí? Yo no vivo aquí. Al yo pasando IVA se le puede decir de todo. Cuando un artista internacional visita un medio de comunicación, se topa a la cipota y la cipota le corresponde al novio y le dice, ve, y yo pasando IVA. Aquella que se topó a Farruco le dijo al pobre hombre. Mentira, yo pasando IVA. No, mi amor, si yo pasando IVA. Si lo agarran en un gran trance. Porque ahora no hay oportunidades de trabajo. Ahora uno se anda rebuscando. Entonces usted utiliza las gasolineras para tranzar sus cositas. Vender zapatos, vender cosméticos, vender collares y vender un montón de cosas más. Entonces uno dice. Llega la policía y le puede... Enseñame la factura. Este... Y entonces uno se hace el maje, Martín. Ah... Ah... ¿Qué pasó? ¿De qué? De las facturas. ¿De las facturas de qué? De lo que anda allí. No, si usted no es mío. Yo pasando IVA. ¡Uno niega! Aunque el carro esté a tu nombre. Si yo pasando IVA. La mentira más grande y espectacular. La frase. Cuando llega la humo... No, no la humo, perdón. Cuando llega la... ¿Cuál es la fuerza especial de la policía? El GRP, ¿verdad? Cuando llega la UTO o el GRP a tu colonia. Y te llevan en la redada. Y vas en la redada. Y te llevan. Y te suben al pícap. Y entonces ahí llegan los medios de comunicación. Y te ponen el micrófono en el hocico, así de... Y entonces va uno enchuchado. ¿Y usted por qué está siendo acusado, señor? Ay, yo pasando IVA. No hay derecho. Esa es la mejor respuesta que uno debe de dar. Contexto como el diputado. Si yo pasando IVA. Utilice ese hashtag en el Twitter. Contexto como el diputado. Ese es un hashtag. Y el otro es... Si yo pasando IVA. Es la respuesta adecuada para todo, don Eduardo. Respuesta adecuada para todo, señor. Si yo pasando IVA. Usted es de muerto, no lo cargo yo, dicen uno. Como dice la canción. Que lo cargue el que lo mató. Me huevearon el Twitter, bechi, bello, pasando IVA. Esta frase los diputados deberían de adoptarla y declarar la frase oficial. Declararla patrimonio nacional. Declararla, hacerle un monumento al villo pasando IVA. Debería de hacer un monumento. Así, miren. Y abajo. Si yo pasando IVA. Imagínense un redondel. Allá Asder tiene el redondel de la libertad de expresión tirado. ¿Dónde están? Le quiero preguntar a la gente de Asder. Los grandes árboles que plantaron en un hombre de las hijas de Obama. Se los comieron a son popos. Se los hartaron a son popos. Vayan a ver allá por la calle Coahuizucar, la nueva. Allá está la frase de la libertad de expresión. Vayan a ver cómo está tirada al perro. Les prometo pasar ahora y tomar fotos de esa plaza de libertad de expresión. Ahí deberían de hacer la plaza mejor. Si yo pasando IVA. Imagínense cómo sería de visitar esa frase. Esa plaza. Con una estatua así, miren. Miren, pues. Así, miren. Un monumento así. Un estatua así. Parado con las manos hacia arriba. Diciendo, y los hombros encogidos. Monumento a... Si yo pasando IVA. Sería visitada más que la plaza de libertad de expresión que tiene tirada Asder allá. Los palos, los árboles o como quiera llamarles. Que le regalaron a las hijas de Obama. El gran show que fueron a hacer allá. Yo no sé si era Copinola, Aguacate o a ver qué era. Jocote. Jocote. Pero ya se los hartaron a son popos porque nunca crecieron. Bueno, yo... Ahí en ese... En esa plaza, en ese redondel. Ahí debería de existir la plaza. Si yo pasando IVA. Sería visitada por extranjeros. Por diputados. Por políticos, funcionarios, doctores, licenciados. ¿Cuántas? Cuerpo diplomático. Maridos. Damas. Damas de compañía. Damos de compañía. Serían visitadas por todo el pueblo salvadoreño y quien quita a nivel mundial. Seamos inteligentes. Les he dado una idea para generar divisas y generar al mismo tiempo turismo interno y externo. La plaza, si yo pasando IVA, con un monumento, una figura humana, con los dos brazos y las palmas enseñándolas. De inocencia. De inocencia en señal de libertad. Imagínense cuánta gente, cuánto delincuente de saco se tomaría fotos en esa plaza. En la plaza de si yo pasando IVA. Estaríamos dentro de los Guinness Records, quizás. Ahí te la dejo, gobierno. Create esa plaza. La plaza si yo pasando IVA. Ahí se la dejo a Asper mejor también. Les luce más una plaza así que cualquier otro tipo de invento que anden haciendo. Ah, al mismo Norman también. Podría ser el redondel si yo pasando IVA. ¿Ve? Si yo pasando IVA. Hasta la próxima en otro análisis más. Ha sido un gusto haber estado con ustedes en este espacio que arranca de cero y termina en cien. ¿Qué profundidad estuvo ahora? Usted... Tenga cuidado, no lo vayan a agarrar. No, si yo pasando IVA. Pero ni ustedes, hombre. Ahí te la dejo, Mauricio. Hacete esa plaza. ¿Ve? Si yo pasando IVA.